¿Qué pasó esa noche cuando Ariana estaba borracha y empezó a forcejear con Ark para seguir bebiendo alcohol? A la mañana siguiente, ella estaba con una fuerte arzaca y, lo más importante de todo, nuestro esqueleto estaba completamente desnudo botado al lado de la cama. Su dedo trataba de escribir un mensaje el cual decía, si no quieres arrepentirte de tus propias decisiones, mejor consideralas antes de hacerlas. Ahora bien, por el contexto podemos entender que pasó algo entre ellos y eso queda a nuestra libertad de imaginación, pero esto tiene una respuesta dentro de las novelas. Se explica exactamente qué había ocurrido esa noche y, aunque tengo que decirte que lastimosamente no me consta, esto es contenido exclusivo de la novela ligera. Y aquí ya tenemos un problema de aquellos que leyeron los textos en español, pues la traducción que está disponible en nuestro idioma es de la web novel y es por eso que nos parece extraño que esta escena ocurra dentro del anime y el manga, pero como te digo, es exclusiva de la novela ligera, la cual no tiene traducción hasta el momento para nosotros. Aquí es cuando yo me puse a investigar exactamente qué ocurrió esa noche y llegué a la recaudación de información sobre los siguientes acontecimientos. Resulta de que Ark no quería que Ariane bebiera más, por eso tomó la jarra y se la apartó de las manos. Ella, tratando de volver a obtener más alcohol, utiliza magia espiritual, una bola de aire para empujar a Ark por toda la habitación. Su cuerpo rebota contra la pared y causa grandes grietas. Ariane rápidamente le dice que no era para tanto, toma nuevamente en la copa y desea continuar bebiendo, pero se dio cuenta que Ark se la había quitado. Él cuando salió a volar no había soltado el alcohol y aquí es cuando él le dice, si quieres seguir bebiendo tienes que hacerlo sobre mi cadáver, sobre mis huesos blancos y puros. La palabra se lo tomó a la literal y empezaron a agarrarse a madrazos. Por eso se dice que la ciudad entera los alcanzó a escuchar, fundamentalmente por el sonido de las explosiones provocados por la magia de Ariane. Al principio Ark estaba emocionado e incluso se puso en guardia, pero al darse cuenta que su compañera no es tan resistente para soportar sus golpes en estado normal o serio, solamente podía limitarse a defender y Ariane confiaba bastante en la defensa de Ark. Sumado a su inhibición por el alcohol, ella no se estaba conteniendo, estaba atacándolo con toda su fuerza y el caballero lo único que podía hacer era simplemente tanquearlo todo, soportarlo. Aún así era capaz de resistirlo, era capaz de seguirle el ritmo. Hasta que cometió un pequeño error. Cansado de ser agobiado por tantos ataques sin control, él decide tomar a Ariane en una llave para inmovilizarla. Y aquí, ella utilizando su experiencia de combate y su flexibilidad, sacrificando su vestimenta, logra zafarse de las manos de Ark. Al principio fueron solo los guantes, después fueron las medias, y en un momento el casi le quita el escote, pero al darse cuenta de que si esto continuaba, ella quedaría desnuda, decide parar. Y en ese pequeño momento, en esa brecha, ella utilizando sus habilidades de combate, le hace la misma que Ark estaba tratando de hacer, lo inmoviliza. Pero él había ocultado el barril de cerveza en alguna parte de su armadura, y ella procede a investigar en dónde estaba, desmantelando sus piezas una por una. Hombreras, pechera, cinturón, faldera, todas iban en busca del alcohol hasta que lo encontró entre sus costillas. Esa es la explicación de por qué él estaba desnudo, y luego ella, arrebatándole el barril, continuó bebiendo como albañil recién pago, como abogado recién ganado caso. Y una vez, se tragó hasta la última gota, y con un Ark completamente desnudo, sin armadura, empezaría lo que él describió como el infierno. Empezó a ser usado como un saco de boxeo, ya no estaba tan sin control lanzando magias a diestra y siniestra, pero ahora parecía su juguete, lo zarandeaba de un lado para otro. Aprovechando que no habían ligamentos en sus articulaciones, lo pone en posiciones extrañas para su diversión, y entre esas, Ark finalmente no fue capaz de resistir y se desmayó en el suelo. Ariana se siguió divirtiendo en su fiesta propia un poco más, y finalmente, luego de cansarse perreando sola, se cayó en la cama. El sueño se agobió de ella y, arrastrando los huesos de Ark, lo abraza con tal fuerza que él ni siquiera era capaz de respirar, aunque le parecía curioso porque no tenía pulmones, pero si le aplastaban la caja torácica, sentía aún la presión de los mismos. Luego de eso, antes de que nuestro protagonista se convirtiera en polvo de huesos por la presión, trató de zafarse del agarre y, aunque lo logró, estaba tan exhausto, tan fatigado que cayó al suelo sobre una cobija, y finalmente escribió el mensaje en el suelo antes de caer inconsciente. Eso fue lo que pasó en ese pequeño interludio, solamente se encuentra en la novela ligera y desafortunadamente toqué investigar mucho, toca adentrarse en las profundidades para poder encontrar la historia. Le agradezco mucho al suscriptor que me ayudó a encontrar esa historia, te agradezco el mensaje linkmar77. No lo olvidaré, mi hermano, gracias. Pero eso no es lo único que te puedo contar en este momento. Además de esta historia compleja, también hay varios detalles que fueron omitidos en la adaptación de la novela, así que te interesa, por favor, acompáñame, pues este servidor estará encantado de contarte lo que sabe acerca de las principales diferencias o contrastes que encontramos en las fuentes del anime y la novela. Por eso, te invito a acomodarte en la silla, porque empezaremos con número uno. El campítulo empieza con Lark y Ariane en medio de un desierto, pero lo que no se comenta es que ambos estaban perdidos. Resulta que su objetivo principal era ir a la ciudad Latamalgo, llamémosla la ciudad X. Tenían unas ciertas indicaciones, para llegar a ese lugar, tendrían que ir siempre al oeste. Pero mientras seguían toda la carretera del oeste, encontraron un punto en donde los caminos se dividían en dos y exactamente no sabían cuál coger. Por eso, Ark y Ariane le dejaron esto a la Señora de la Fortuna. Ark cogió una rama que estaba en el suelo y después la arrojó al piso. La punta del estrecho filoso indicaría a dónde ir y esta marcaba a la izquierda. Ariane dijo que este era un método muy poco fiable para poder elegir sus destinos y la verdad no quería encargárselo así a la suerte. Prefiero rezarle a los espíritus para que ellos sean los que definan mi destino. Tomó la rama, rezó un poco a quién sabe qué deidad malvada y luego la dejó caer. El palo apuntó a la misma dirección que cayó antes con Ark y él dijo, vaya, parece ser que los dioses y la suerte han hablado, nos dirigiremos hacia ese lugar. Y mientras estaban avanzando las cordilleras se empezaban a cambiar, el bosque se convirtió en arena, las protuberancias en montañas rocosas y a final de cuentas llegaron hacia este lugar. Alerta de spoiler temprano, este sitio no era su destino, de hecho estaban aquí porque habían tomado el camino erróneo y no se darían cuenta sino hasta llegar a la ciudad. Número 2. Sobre los relámpagos que Ark lanzó sobre todos los wavers. Lo primero que tengo que comentar acerca de esta escena fue de que él no tenía desde el momento en el que llegó a este mundo la oportunidad de probar el alcance de sus habilidades. Debido a que los humanos son muy frágiles, nunca pudo utilizar magia más allá de la básica y de por sí la de este sujeto estaba muy potenciada. Entonces, aprovechando que había una manada de monstruos que de por sí individualmente no son tan fuertes, pues estos albergan o rondan el nivel 100, decidió poner a prueba uno de sus hechizos de área más confiables con los que había crecido y desarrollado su personaje, Gran Lanza de Relámpago. Esta habilidad fue capaz de destruir, de one-shotear a la mitad de toda la manada. Y ellos, al ver de que sus hermanos habían caído en lugar de luchar, decidieron escapar a abrirse del parche para no sufrir el mismo destino que ellos. Satisfecho con los resultados, se dirige a donde estaba Ariane. Ella, según la versión animada, también fue electrocutada por el ataque, pero en la novela no fue afectada de esa manera, sino que, debido a sus agudos sentidos, el estrujor, el sonido del rayo la tomó tan desprevenida que saltó al suelo, se tapó los oídos y, del susto, casi se orina. Luego de eso, estaba muy enojada, muy emputada con Ark. Se acerca y le dice, oye, la próxima vez que utilices una magia tan poderosa como ese, avísame de antemano, casi me matas del susto. Ark se disculpa y luego la elfa murmura algo. Dice, con ese poder deberías ser capaz de hacer casi cualquier cosa. A lo que Ark responde con un meme de monogatari series, no sé si la recuerdas, la de Koyomi, Shinobu y todo lo demás. Utiliza una frase un poco tergiversada de Hanekawa. Él le dice, no soy capaz de hacerlo todo, solamente soy capaz de hacer lo que puedo. ¿Sí la recuerdan? Yo no lo sé todo, Araraki-kun, solamente sé lo que sé. Volviendo al tema de los wivers, con una cantidad bastante aberrante de cadáveres en el suelo, Ark se dio cuenta de que no era capaz de aprovechar todos sus materiales. De por sí, eran bastantes, eran grandes y no podría cargarlos a todos. Le preguntó a Ariane más o menos qué utilidad o qué cosas de valor podrían tener estos monstruos. Le dijo de que la carne era muy dura y demasiado fea, así que no la utilizan para comer. Lo que sí importa es la piedra mágica que se encuentra dentro de sus pechos y su cuero. El cuero de estas bestias es bastante requerido porque con ese se hacen armaduras de entrenamiento. Ark se sorprendió y después le dijo en un entorno de pregunta, oye Ariane, la armadura, la pechera que tú utilizas, ¿de qué material está hecho? Ella responde que es de dragón antiguo, una bestia mitológica y bastante poderosa. Entonces Ark dice, vaya, entonces tú tienes un equipo bastante importante y muy lujoso. A lo que ella replica puede que sea bueno, pero no es nada en comparación con tu armadura. Por desgracia y a final de cuentas no pudieron aprovechar todos los materiales que habían conseguido. No obstante, estos no se iban a desaprovechar. Más adelante, avanzando en la historia, cuando Ark se encontraría con el señor feudal de estas tierras, escena que no fue mostrada en el anime, él le diría que hubo un puto en donde cazaron a una manada de wyvers, pero no pudieron llevarse esos materiales. Entonces, si les interesa, aquí están los cadáveres, por si quieren ir a deshuesarlos. Muy bien sea su objetivo, muy bien sea su querer. Y así lo hicieron, llevar a un grupo de varios aventureros a recolectar todo el botín. Número 3. Carsey Hethry. La forma en la que conocieron a este elfo fue ligeramente diferente en la novela, principalmente porque él no los encontró en un bar, ni tampoco los vio utilizando magia de nivel cataclísmica en el gran cañón. Por el contrario, fueron nuestros protagonistas quienes insistieron en verlo. Ellos al escuchar esta extraña noticia de que un elfo estaba estudiando a los monstruos y que gracias a su trabajo, toda la ciudad había mejorado su estilo de vida, su agricultura, su ganadería, su seguridad, pues no podían creerlo de que esta persona estuviera conviviendo con los humanos sin ser esclavo. Entonces, para poderlo confirmar con sus propios ojos, le preguntaron a un comerciante en dónde estaba su vivienda. Para curiosidad, esta se encontraba justo al lado del palacio del señor feudal. En la entrada habían varios guardias que detuvieron el camino de nuestros seres preguntándole cuáles eran sus intenciones. No se podían reunir con esta persona a menos que agendaran una cita previa. Aquí, Ariane se descubre la capa y dice que ella es una emisaria del gran bosque de Canadá y desea tener una entrevista para entregarle un mensaje con el elfo que vivía en este lugar. Al ver esta situación tan inusual, el capitán de los guardias se presenta y con unas palmadas espabila a sus subordinados y les dice, oigan, no ven, tenemos importados importantes. Infórmenle al señor Carsey y también al señor feudal lo más pronto posible. Ellos se dispersan y luego al cabo de unos cuantos minutos llega y dicen, el elfo Carsey aceptó reunirse con usted, por favor siga por aquí. Lo guiaron por esta casa que era incluso más grande que las del promedio de la ciudad hasta que finalmente llegaron al estudio del elfo. Ahí sostuvieron la conversación que vimos en el anime. Bueno, aquí hay algo importante que detallar acerca de este momento. Y es que Ariane le reclama a Carsey porque estaba utilizando sus conocimientos para beneficiar a los humanos y no a sus hermanos. Aquí él le replica diciendo de que los ha beneficiado a ambos por igual, porque seguramente tú si estudiaste en la aldea élfica de Canadá de Maple, seguramente en la escuela te pusieron a leer algunos libros que yo escribí referentes a la fauna, a la flora y a los monstruos del mundo exterior. Así que yo considero que he ayudado a todos más o menos por igual. Al final quien decidió esto no fue Ark, el anime le estaba muy motivado diciendo, Ariane aceptemos, quiero esas cosas que nos está ofreciendo. Pero fue en la novela en donde Ariane aceptó por su propia voluntad. Ella se interesó bastante por los volúmenes 1 y 2 de la investigación de este sujeto y decidió, bueno, voy a aceptarlo. Él, en agradecimiento, le adicionó otro estudio, información sobre las criaturas mágicas. Resulta de que los elfos, gracias a su gran afilidad espiritual, son capaces de ver cosas que los humanos no pueden ver, entre esos, bestias astrales. Y por eso esta investigación solamente estaría dedicada a aquellos que tienen fuerte afinidad con los espíritus. Y es también por eso mismo que no es un volumen muy vendido, solamente lo tienen para sus hermanos. Número 4. Sobre la batalla contra el gusano de arena. Esta fue ligeramente diferente en la novela, porque este monstruo no fue tan grande como se describe en la versión animada. No tendría 20-30 metros, ni tampoco un cuerpo ni un cuello tan grueso. Tenía apenas 20 metros y quizás la mitad de su espesor. Esto se podría decir por la manera tan rústica por la que Ark lo pudo vencer. En el anime, él solamente pudo levantarlo en el aire y después estamparlo contra el suelo. Pero en la novela hizo algo mucho más épico. Él lo estranguló a mano limpia. Cuando extendía sus brazos y lo abrazaba de par en par, alcanzaba a cubrir la mitad de su cuello. Entonces, luego generando una presión increíble de prensa, hacía de que el gusano no pudiera respirar. Él empezó a forcejear de un lado para otro, retorciéndose, intentando saltar a la arena para escapar. Pero Ark era como una ancla inamovible. Seguía presionando con más y más fuerza, hasta que finalmente el gusano dejó de pelear y simplemente sus movimientos se detuvieron. Todos los guardias que estaban presentes en este lugar estaban asombrados por este acto de fuerza sobrehumana. De hecho, casi decía, Mary, 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 Mary. Es imposible que un mano a mano limpia pueda vencer a este monstruo y lo estrangule. Y Ark se lamentó por esta extraña decisión que estaba tomando. Pues él dijo, vaya, mi intención no era no utilizar magia tan vistosa para realizar este tipo de actos para no llamar la atención, pero parece que hacerlos sin utilizar magia y solamente a fuerza pura es contraproducente porque llama aún más la atención. Número 5. El número de personas que participaron en esta caravana no eran uno. De hecho, casi se llevaba muy bien con el señor feudal de este lugar, casi al punto de ser buenos amigos. Pero aún así, esta persona no le pudo presentar un gran ejército para realizar a cabo esta captura. Pero ahora que él ya tenía medios aventureros más fuertes con los que fiar, el señor feudal aceptó prestarle unas carretillas y a cuatro guardias personales. Todos volvieron vivos y el gusano no los atacó a mitad de camino. La operación de hecho se llevó como piel de lanza. Llegaron al punto de encuentro al atardecer, esparcieron los cadáveres de los goblins y luego, al cabo de unos instantes, llegaron weavers desde el cielo. Algo que realmente no estaba esperado, pues según los estudios de Kars y los weavers, no suelen por lo general comer comida muerta, cadáveres. Ellos son más cazadores y alimentan de lo que cazan. Y al ver de que sus enseñanzas estaban en contradicción, Ark se quejó. Pero él llega y le dice, mis estudios dicen por lo general, no es que ellos no coman carne muerta. Esta es una de las pocas excepciones. Llegaron los dragones y luego salieron cinco gusanos de tierra desde el suelo. Al ser tantos fue algo difícil de poder manejar, pero fue gracias a que uno de los hombres de la caravana se había sustituido y se le ocurrió que uno de los ejemplares fue a perseguirlo. Y ese mismo que se separó de su grupo fue el que Ark y compañía cazó. Y bueno, para bien o para mal, esas son todas las curiosidades que tengo referentes a el capítulo. Si te gustó el video dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino, como siempre, el viejo Mikael. Y sin nada más que agregar, pues te deseo feliz noche mi hermano. Goodbye.